Música 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 Como estan youtube Aqui Masterchef Hoy estamos en un video de enseñando unas semillas Y escuchan ruidos y todo eso Es que pues estamos de fiesta ahorita Ahora vamos a enseñar la semilla La semilla estará en la descripción Si quieren saberla Lo primero de todo es un iglú Pero en el pasto no esta ni la nieve ni nada Bueno esta cerca de la nieve pero Pero bueno esta Aqui estan las coordenadas del iglú Espérame Yo te espero cuando la notes Ya lo anotaste Perfecto Bueno aqui el iglú pues tiene todas sus cosas Lo malo de este iglú es que no tiene su laboratorio Eso creo A ver No no tiene su laboratorio Eh pero querias una casa ya construida pues ya la tienes Ya tu solo la amplias Lo aLee Lo siguiente es 1 Es una casa de ruja pero Depo Debajo del mar Ya ni tanto 임 Dai Es una bruja Digo una caseta de brujas estas Y lo mas raro es que ¿Es que mire hasta donde llega la madera? Esta mas grande que un árbol La bruja le dieron cuello Pero bueno Es que como subieron que hacía hechicería y toda la cosa Pues como los viejos En los viejos tiempos creo así La quemaron Oh miren que casualidad Hubo una bruja Que casualidad hubo una bruja aquí Bueno Un saludo para Para mi primo Mickey y José Si también los nombres Un saludo para mi tío Chus Y nos vemos en el próximo video Adiós Y por último el saludo más importante El saludo que jamás digo pero Se me olvidó decirlo en todos mis videos Un saludo para Starlord Que es el que me ayuda a hacer aquí los videos Y toda la grabación y toda esa cosa Bueno nos vemos en el próximo video Adiós Bium 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 bi ¡Gracias!